La Neta, La Neta, La Neta, Dance Club presenta Este viernes 3 de febrero, llega directamente de Michoacán, México El Pitbull del corrido, el Pitbull del corrido Hugo Zarco, cantando todos sus éxitos Hugo Zarco Se navega ya por Houston muy tranquilo el camarada No se requiere blindada cuando anda con su plebada Una escuadra lo protege y unos huevos lo respaldan Que chingarles pa' llegar arriba Deje en el camino amigos y familia Sufrí pa' cruzar la maldita frontera Y con solo ilusiones en una cartera Descalzo de niño jugué entre la tierra Soñando volar cuando el hambre te enseña Que nada que es gratis y que solamente la muerte te espera Cuando dijimos adiós No te voy a negar Que me dieron tantas calas de rogarte Todos entran gratis hasta las 10 de la noche Después, precios populares Especiales en la barra toda la noche Música de DJ para bailar hasta que amanezca compadre Este es un evento que simplemente no te puedes perder El Pitbull del corrido El Pitbull del corrido Hugo Zarco Hugo Zarco Hugo Zarco Hugo Zarco Hugo Zarco Hugo Zarco